Seguimos hablando del Barcelona. Araujo tocado, aductor. Problemas en el aductor. Vamos a esperar que no sea nada grave. Lo de Pedri y lo de Araujo es para mirárselo dos veces. Parecen de cristal mirar, pero no tocar. Y esto ya empieza a ser un poco cansino. Un poco cansino. No sé de quién es la responsabilidad de tanta lesión en el Barcelona. Pero esto no es normal. ¿Vale? Esto no es normal. El presidente no estuvo en Hamburgo. No puede coger avión por prescripción facultativa del médico que ya saben que tuvo problemas y que no puede ahora mismo volar. Las alturas para las trombosis no son nada buenas, evidentemente. Y me imagino que sacaría sus conclusiones desde su casa o desde donde viera el partido a través de la televisión. Con lo futbolero que es, estoy seguro de que no le gustaría ni un pelo lo que vio ayer. Deje de decir ya que arrasamos y que vamos a ganarlo todo y cosas de estas porque el ridículo es estrepitoso. Y estamos, todavía no hemos llegado a la mitad de temporada. ¿Eh? Y por cierto, oye señor Lijarro, es que el Barça hace las cosas muy bien. Muy bien, sí, sí. Muy bien, no. Requete bien. Tiene al Englet y a Dest cedidos. ¿Y saben cuánto están pagando el Barcelona por estos dos jugadores que los tienen cedidos? Dieciocho y medio millones de euros. Están las cosas muy bien hechas. A mí que no me digan, hombre. Voy a decir yo que no están bien hechas las cosas. Es un crack el señor Laporta y todos los que están ahí. Y los que estaban. ¿Qué? Dos jugadores cedidos y pagando dieciocho millones y medio. ¿Estamos haciendo las cosas? Bien, no. Lo siguiente. Bueno, llega el momento que quería que escucharan. Vamos con los casposos youtubers. Estos chupapíes del presidente. Vamos a escuchar al predicador de la pradera. Al Seitan. Mr. Seitan. Otros le llaman Mr. Patán. La verdad es que es triste este tío. Es triste. Lo escuchas y es triste. Este es el que normalmente me dice. Siempre está hablando mal del Barcelona. Todos son problemas. Es un desastre. No sé qué. No sé cuánto. No sé quinto. ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el señor Seitan. Este que es el cutre predicador de una secta. Porque parece una secta. Porque que sigan a este tío es porque tiene que ser una secta. O parece una secta. Porque, sinceramente, es infumable escuchar a este tío. Pero lo van a escuchar. ¿Cómo se contradice de las gilipolleces que a veces dice contra mí o contra otros compañeros? ¿Y cómo se contradice a las primeras de cambio en la temporada? Escúchenlo. Bueno, este no es un vídeo, a diferencia de lo habitual, no es un vídeo para hablar del partido, porque el partido es lo de menos. Tras ver el partido contra la Real Sociedad, tras ver algunas otras cosas y ver esto de hoy. Esto de hoy es alarmante. Bueno, para mí es un escándalo. Es un auténtico escándalo, es una vergüenza. Bueno, lo primero quiero dejar claro. Que yo, por supuesto, apoyo totalmente el proyecto Xavi. Si de mí dependiera, Xavi tendría carta blanca para manejar esto a su antojo. Pero también soy consciente de que, evidentemente, esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer, esto no funciona así, ¿no? Y la porta no va a poder hacer algo así. La porta, pues, aguantará hasta donde pueda aguantar. Y de seguir en esta línea, pues Xavi es imposible que acabe esta temporada. Me parece absolutamente imposible que Xavi acabe esta temporada como entrenador del Barça. En este vídeo lo que voy a intentar es ser frío. No descarto calentarme a lo largo del vídeo. Es que estoy, uff, madre mía, chaval. Madre mía, madre mía. Qué asco, tío. Qué asco, qué asco. Solo quito a Araujo, no vaya a ser que a Araujo, por supuesto, nada que ver. Araujo y Ter Stegen, quitemos los de... Podría incluso a lo mejor a Gundogan también eliminarlo de las críticas. Pero sobre todo a Araujo, ¿no? Araujo que aún encima creo que se lesionó, bueno... Claro, normal. Está pegándose un palizón para sostener a todo el equipo el tío. Es una vergüenza. Lo han escuchado, ¿verdad? Lo han escuchado, ¿no? Este es el cobarde que no se atreve a dar nunca la cara y que va siempre detrás de unas imágenes o unas fotos y cosas de estas. Siempre está hablando pestes del Madrid. Habla mal de compañeros, de un servidor. Y estamos en contra del Barcelona, que hay que apoyar más al Barcelona y cosas de estas. Ha dicho que el partido es lo de menos. Alarmante. Escándalo. Vergüenza. Que apoya a Xavi. Apoya a Xavi. Pero que de seguir por esta línea no termina la temporada. Se dan cuenta. Con Dios les digo que ese pillante es a un mentiroso con cojo. Y estos cuatro o cinco youtubers de estos culés, aparte de que no tienen vergüenza, porque no tienen vergüenza. Pero si tuvieran vergüenza, se retirarían y dejarían que los profesionales hicieran el trabajo de informar. Y no esta bazofia de canal, como otros, que dicen mierda por un tubo, crean odio. Permanentemente contra el Real Madrid. Y hay que hablar siempre bien del Barcelona, porque si no hablas bien del Barcelona, evidentemente, no estás con el Barcelona. No eres del Barcelona, eres de otro equipo. Alarmante situación, escándalo, vergüenza. Y de seguir así la cosa, Xavi... No termina la temporada. Si yo no he dicho nunca en mis vídeos que vaya a terminar o no, Xavi. Pero este tío, que se mete con los demás porque el resto no apoyamos su forma de ver esto del mundo del fútbol, dice que no va a terminar la temporada si sigue la cosa así. Este tío está colgado, perdido. Es de lo más infumable que te puedes tirar en las redes sociales. Y vale, vale, Cruz, pero tengo 447.000 seguidores y tal. Este, yo no sé a quién puede seguir a este sujeto. No tengo ni idea. Pero tiene que ser una gente muy rara, porque si realmente fueran culés de pros, a este tío no lo ven ni 10 personas. Y digo 10 que son muchas personas. Dice unas gilipolleces acojonantes. Ahí lo tienen. ¡Mr. Satan! Este que se ríe mucho y que imita voces. Oye, invitar a Antonio Guijarro. Ha quedado retratado. Retratado. El que retrata y desnuda a los demás ha quedado a la altura del betún. Sigo. Ahora vamos a escuchar a su fiel amigo, siempre blaugranas. Este es otro que tal. Este habla de que los jugadores le hacen la cama al entrenador. Como suena. Jugarnos, no, los nueve puntos. Los puede tener el Oporto si gana su partido. Y podemos ir a jugar el Barça-Oporto con un triple empate a nueve puntos entre el Barça-Saktar y el Oporto. Y, claro, hay el problema de que podamos tropezar. Hombre, espero que en el Monjuí podamos ganar al Oporto. Pero nos hemos complicado la vida. Cuando hay un empate nos clasificaba ya matemáticamente. Vamos a confiar en que Xavi lo pueda sacar adelante. Pero yo le veo muy decaído a Xavi. Muy decaído. Y yo no sé si el problema es, lo decía antes en el vídeo pospartido, si el problema es el vestuario. Si el problema es que él no es capaz de coger las riendas de lo que tiene ahora mismo en el banquín. O sea, internamente en el equipo. Yo no lo sé. Sinceramente, hoy estoy un poco sin saber qué pasa. Porque he visto cosas muy raras que en un partido pueden ser una coincidencia. Pero en dos partidos entre el Saktar lo de hoy de los jugadores es lamentable. Y Xavi tiene que dar un poquito encima de la mesa si quiere seguir siendo entrenador del Barça. Que yo creo que es el entrenador idóneo. Que tiene que aprender, que tiene que tener experiencia. Coger experiencia, sí. Pero que es el entrenador. ¿A quién pones ahora? ¿A quién pones ahora? Ya veo por ahí a gente diciendo Xavi tiene que marcharse ya, Xavi tiene que salir ya. ¿A quién pones ahora? ¿A quién pones ahora? Es que vamos a hablar un poco claro. Xavi acaba de ganar la Liga. Tiene crédito. Vamos bien. En la Liga seríamos líderes si no fuera por los robos. Eso hay que decirlo alto y claro. En la Champions hemos ganado tres partidos hasta ahora de los tres jugados. Bueno, pues vamos a mantener la calma en ese sentido. Ahora, que hay que espabilar, sí. Que hay que igual pegar un poquito encima de la mesa, sí. Y eso ya depende de Xavi. Si no es capaz de hacerlo, pues se lo comerán con batatas. Y tampoco es toda la culpa de los jugadores, tampoco. Pero creo que aquí está muy repartida la culpa. En fin. Han escuchado, ¿no? Albertito, ¿no? Este de siempre Blaugrana. Este que da siempre lecciones a los demás. Está siempre dando lecciones a todo el mundo. Resulta que él retrata a todo el mundo. Pero cuando llega un momento difícil, como el de ayer, estoy muy triste, noto decaído al entrenador. ¿Qué pasa con el vestuario? Si no es capaz Xavi, si no es capaz Xavi. Oye, si no es capaz Xavi, pues si no es capaz, tendrá que salir tarde o temprano. No, porque los resultados mandan. Albertito, hoy estoy sin saber qué pasa. No me digas eso, Albertito. Si todos los días nos estás diciendo que lo sabes todo, que eres un crack, que lo tienes todo muy claro. Y si sigue así Xavi, si sigue así, si sigue así, en fin. Que haya gente que siga a este tío por redes sociales, aparte de que es penoso y lamentable, es inaudito. Este tío no aporta nada al barcelonismo. Y dice unas gilipolleces acojonantes. Aparte de ser un entendido en máscaras del fantasma de la ópera. Pero es que no aporta nada. Va dando lecciones a todo el mundo. Es que todo el mundo habla mal. Habla mal de Barcelona porque quieren hacerle daño. Y con esas palabras que tú estás comentando, no quieres... No estás haciéndole daño al Barcelona, directo o indirectamente. Como hace el propio Albertito. En fin. Es que das pena, tío. Das pena. Y luego va retratando y desnudando a los demás. Quedas tú retratado y desnudo todos los días cuando sales y dices las gilipolleces que sueltas. Y por último, quería ponerles a un tal Rapsoda o Rapsodia bohemia. No sé, un tío que parece que vaya de cachondeo por la vida. Haciendo canciones, imitando. Lo hace de puñetera pena. No hace gracia absolutamente a nadie. Siempre ha estado haciendo tonterías. Hace unos videos con... Unos directos, mejor dicho, con una gente que los oyes hablar. Y dices, ¿de dónde coño sale toda esta gente? ¿De dónde sale? ¿Qué dice? Pero se conoce que no le ha dado tiempo a hacer el video. Estaba tomándose unas copas por ahí. O estaba tirándose peos. No sé. Pero el caso es que no ha subido todavía el video. Que normalmente nos pasan algunos. Porque yo no le sigo a este tío ni de coña. Pero algunos nos pasan fragmentos como me han pasado siempre de Blaugrana y del predicador. Y también me han pasado un corte de un tío que se llama Jem Blaugrana. Este tío está flipado, pero vamos. Pero flipado, flipado, flipado. Este no tiene desperdicio. Ahora resulta que los jugadores del Barcelona le están haciendo la cama a Xavi. Y hace unos días me pasaron un corte de él diciendo que Guijarro se estaba metiendo con el barcelonismo y quería hacerle daño. Y que Xavi y los jugadores iban todos a una. Como en Fuente o Vejuna. Escuchen, escuchen. Bienvenidos a Canal de Jem Blaugrana. Después del partido de hoy, del desastre que hemos visto, he estado bastante reflexivo. Llevo unas cuantas horas pensando. Ahora mismo en España son las doce y media. Hace unas cuatro horas que ha acabado el partido, más o menos. Y la verdad que le sigo buscando una explicación al esperpento que hemos visto hoy. Digo esperpento porque, para los que no hayáis visto el partido, podríamos decir que el Barça ni siquiera se ha presentado. La primera parte ni hemos chutado a portería. La segunda, pues a partir de cierto minuto, diría que del 55-60, hemos empezado a apretar. Lo cual dices, pero a ver, ¿por qué no sabes con esta actitud desde el principio? Algo surrealista. Pero, claro, viendo todo esto, a mí me entran muchas dudas con muchos jugadores. Yo sé que lo que voy a decir, mucha gente dirá, ¿pero qué dices? ¿Pero qué tontería? Pero yo empiezo a tener miedo de que ciertos jugadores le estén haciendo una cama a Xavi. Lo he dicho en el vídeo anterior, lo he comentado, lo tenéis por si lo queréis ver, justo después del partido. Y en el momento, pues no me lo creía creer, ¿no? Pero tras darle tantas vueltas, sobre todo cuando es algo que viene desde atrás, yo con el partido de la Real Sociedad es lo que estaba pensando en mi casa. No lo quise decir, porque al final, bueno, mira, acabas ganando, dices, los jugadores al menos han mostrado actitud, es decir, en los últimos minutos con Maraujo, porque, a ver, la actitud fue pésima también. La actitud fue pésima contra la Real Sociedad. O sea, ya no solo eso, sino que les ves fallar controles fáciles, les ves fallar pases a dos metros del compañero, pases que antes decías, esta gente no lo fallaba. Ya no es solo que no lo fallaba, sino que dices, pero a ver, estamos hablando de chicos con mucha calidad. Porque a veces pienso, tal vez, es que sobrevaloramos a nuestros jugadores. Pero, tío, que Gundogan, por ejemplo, viene de ganar la Champions con el City, el triplete. ¿Vale? Que tenemos un gran equipo. Jugador por jugador es un equipazo. ¿Cómo puede ser que últimamente parece que no podamos dar tres pases seguidos? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el equipo, a partir del minuto 55-60, de repente espabile? Porque yo repito, no digo que todo el equipo le esté haciendo la cama a Xavi. Sería muy surrealista, ¿no? De hecho, he visto a Araujo luchar mucho, he visto a... Iba a decir a Gaby, pero también he visto a Gaby como un poquito menos luchador. No creo que Gaby sea el problema. Pero sí que, por ejemplo, veo a Lewandowski, que últimamente está muy pasivo. Veo a Cancelo con... No sé, como intentando hacer la guerra por su lado. Veo cosas muy raras. Han escuchado, ¿no? A este señor de... Y encima tiene el tío la cara dura de poner en lo que es el canal la foto de Johan Cruyff. Y a mí Johan Cruyff, para mí es... Es intocable. Y que este tío represente o diga que va a favor del Barcelona o que hable del Barcelona con la foto de Cruyff, diciendo las sándeces y las gilipolleces que dice, la verdad es que me sabe muy mal. Porque pon tu foto, sal tú y da la cara, si tienes lo que tienes que tener como hombre y como profesional y como persona, si es que eres profesional, que yo lo dudo. Pero sal tú, da la cara, como al otro, o los que no salís normalmente a dar la cara, pero no pongas la cara de Johan Cruyff, por favor. Johan Cruyff es de lo mejor que ha tenido el barcelonismo y el Barcelona en su vida. Y que te pongas la cara de Johan Cruyff no me parece lo más oportuno ni lo más correcto. Hablas de desastre, de que estás en plan reflexivo. ¡Oy! Que es un esperpento lo que hemos visto. Que el equipo no se ha presentado al partido. Te entran tus dudas, tus miedos. Que los jugadores le hacen la cama. Que ves cosas raras. Digo yo esto y dices que yo voy en contra del Barcelona. Lo dices tú y todos tenemos que aplaudirte, ¿verdad? ¡Tanto! Eres un bocachanclas, teo. Un auténtico bocachanclas. Y me da pena que haya gente que te siga. Porque aparte de decir mentiras y falsedades y gilipolleces, no aportas absolutamente nada al barcelonismo. Estás diciendo lo mismo que digo yo normalmente. Pero en cambio yo soy antibarcelonista y anticulé. Y soy de otro equipo. En cambio tú no. Tú eres del Barcelona y tienes miedo. Es un esperpento. Y te entran tus dudas. Y si los jugadores le hacen la cama al entrenador. No tienes ni puñetera idea. Los jugadores no le hacen la cama al entrenador. Es el entrenador el que no está a la altura de las circunstancias para sacarle rendimiento a esta plantilla. Chaval, no te enteras. No te enteras. Y deberías enterarte. Tanto que te las das de saber, ¿eh? De repartir carnes como los otros, ¿eh? De la pradera, el siempre blaugrana, el rapsodia bohemio o tirándose peos. Me da igual. ¿Lo tienes claro o no? Habéis quedado todos retratados. Y con el tiempo vais a quedar mucho más en ridículo de lo que os imagináis. Porque todo lo que decís, al final, al ser mentira, con el tiempo se os vuelve en contra. No os dais ni cuenta.